Hola, ¿cómo te va? ¿Viste esta peli? El último duelo de Ridley Scott. Me dicen por cucaracha que no despertó demasiado interés. A mí me parece una película fascinante. Bueno, como toda la producción de este director, Ridley Scott, a quien probablemente conozcas por Alien, el octavo pasajero. Pero bueno, sin precedentes. Un director sin precedentes. Y está esta peli, el último duelo, y yo voy a dar un cineclub. Un cineclub mala víctima, especial mala víctima, porque esta es una historia contada por sus tres protagonistas. Por la señora que está aquí en pantalla, que la estás viendo aquí arriba. No te la quiero espolear, pero un poco te la quiero presentar. Que aduce que ha sido vejada por el amigo, entre muchas comillas, de su esposo. Y como el Cuarteto de Alejandría de Lorenz Darrell, ya nadie lee el Cuarteto de Alejandría ni a Darrell, pero bueno, en un momento fue un escritor muy exitoso. Como el Cuarteto de Alejandría de Lorenz Darrell, la misma historia se cuenta desde tres puntos de vista diferentes. Obviamente todo el mundo cree que es inocente, tiene razón y que es magnífico. Así que vamos a estar analizando, por supuesto, mi teoría de la mala víctima, pero también el proceso inquisiatorial en torno a los juicios del cual derivan los procesos penales actuales. Así que si te interesa 6 del 4, es decir, 6 de abril, sábado, a las 15 horas, en vivo, por Zoom, o la puedes adquirir grabada. Y obviamente me ayudas un montón para juntar plata para mis gastos médicos que tengo que ir a hacerme atender a Cava. Yo no vivo en Cava y tengo un autoinmune que se llama Crohn, entre muchas otras cosas, como una prediabetes, probablemente miomas. Así que estoy, tengo más olor a cajón que a manzanas, qué decirte. Pero, lo dicho, si te interesa la película, tanto venir al debate conmigo, que a mí me parece lo más interesante, y es más larga, o sea, el debate por Zoom, y es más económico la entrada. O ya sea que la querés adquirir grabada, mucha gente me pide las clases grabadas porque necesita ir y venir, ir y venir, ir y venir. Cualquier parecido con las secuelas del COVID no es pura coincidencia. En fin, si te interesa, me ayudas un montón, te decía, para costear estos gastos carísimos, como por ejemplo, la segunda dosis de la vacuna contra el dengue, entre otros enseres que necesito. Y también te aviso que tengo dos clases grabadas sobre un mismo tema, brujería, uno con un texto de Walter Benjamin, El proceso contra las brujas, y otro sobre una lectura no condescendiente de Silvia Federici y su último libro, que es una adenda a su muy tradicional libro Caliban Insoslayable, Caliban y la bruja. Las tengo juntas o por separado grabadas también a disposición si te interesan. Así que si te interesa alguna de mis clases, escribime acá abajo, haciendo amigues con X de Xmen, con leonora.gmail.com.